Empezamos ya con la entrevista, esperadísima, obviamente el fichaje más esperado de toda la comunidad, todo el mundo esperando a que se anunciase, todo el mundo diciendo que los rumores podían ser que el fichaje fuera el expolo, finalmente no. Fue Ilú, jugadorazo, uno de los mejores, si no el mejor, de la temporada pasada con Vodafone Giants, que acaba recalando en Heretics. Ya ha debutado con Heretics, debutó el viernes, y lo tenemos aquí para comprobar un poco también sus sensaciones y qué opinas del fichaje. Ilú, bienvenido a la entrevista. Hola. Oye, la presentación bien, ¿no? Una cosa, no te veo tu cara, en plan... No, no, es que no te la puedo poner en directo de aquí, no te la puedo poner en los dos lados. Ponte el streaming si no y me ves, si no va con mucho delay. Abre el streaming y me ves, pero vamos, que yo que sé, que es mi cara de siempre. No tengo nada más, no tengo nada más que enseñarte. Vale, más o menos ya me hago la idea. Vale. A ver, importante. Fichaje por Timeretics, muy esperado por toda la comunidad. Quiero que nos cuentes un poco qué significa para ti entrar a formar parte de Timeretics. Pues, bueno, es bueno, ¿no? En plan, está bien. O sea, jugar con el mejor equipo de España pues siempre es un plus en mi carrera y, bueno, jugar a Europa pues es... Es bueno, sí. Bueno, y además por segunda vez, ¿no? Segunda etapa en Timeretics, vuelves al equipo. Claro, además con mucha expectación porque la gente empezó a rumorear al respecto hace mucho tiempo y tú has tenido que estar ahí guardando silencio a la espera. ¿Cómo han sido para ti estos meses? Bueno, ¿eso cuánto tiempo llevas con el equipo trabajando? ¿Cómo han sido para ti estos meses sin poder decir nada y estando bajo la elástica de los herejes? Pues, a ver, ha sido bastante tiempo, ¿no? En plan, desde... A ver, yo pues terminé las vacaciones un 24 de agosto y, bueno, yo ya tenía hablado con Movistar Raiders pues de... De entrar con ellos porque iba a probar y tal. Y, bueno, fue una tarde en la que me llamó Noel y... Básicamente, pues eso, en plan, me comentó de que iban a hacer cambios y... Si quería formar parte del equipo. Y eso ya te digo que es más o menos... Creo que fue un 28 de agosto, si no me equivoco. Hasta un 24 de septiembre que me han anunciado. Pues sí, es bastante. Bueno, ahora ya que nos ha estado aquí, está la gente loca con el leak, ahora ya que nos ha estado aquí el titular, ¿cuáles fueron las razones para decantarte por Timeretics y no por Raiders? Bueno, es el equipo ganador y... Pues, a ver, ya no solo por eso, ¿no? En plan... Que... Juega en Europa y, bueno, veía a un equipo más... Pues eso, que... Pues eso, eso. Más futuro, ¿no? Temporada 2 de Spain Nationals, fuiste... Podríamos decir que el mejor frager. Tú fuiste el único que llegó al 1 de kill por ronda durante toda la temporada. Diríamos que fue una de las mejores de tu carrera. ¿Cuáles crees que fueron las claves para ese rendimiento espectacular? Nada, simplemente entrenar cada día, ser yo mismo jugando y pues eso. O sea, yo mismo me conozco mejor que nadie y pues... Jugar. Jugar, o sea, no sé, sí. Jugar como sabes, ¿no? Claro, ya estás dentro de Team Anetics, pero desde fuera también has vivido lo que es este equipo, ¿no? Estás leyendo el chat, supongo, ¿no? Sí. Un poco, un poco todo. Un poco todo. Veía mensajes en el chat y digo, vale, lo está leyendo. No sois cabrones también, los del chat. No sois sinvergüenzas. Te decía que este proyecto lo has vivido, lo que es enfrentarte a ellos desde fuera. ¿Cómo veías el proyecto de Team Anetics desde fuera? Tú como rival cuando estabas en Vodafone Giants. ¿Y cómo lo ves ahora desde dentro? ¿Cómo? Yo desde fuera pues veía que era un equipo que jugaba mucho a adaptarse. No siempre hacían lo mismo. Y por eso, al fin y al cabo, pues han sido ganadores, ¿no? En plan, es un equipo dinámico y pues eso. Eso es lo que yo veía desde fuera. Y lo de dentro, básicamente, pues, o sea, lo que pensaba, ¿no? En plan, y lo que sigo pensando. Es un equipo que se adapta a la situación de la ronda. Y bueno, luego también es un equipo que tiene mucha individualidad y sobre todo también buen juego en equipo. La comunicación es bastante, bastante, bastante comunicación, sí. Bueno, es tu segunda etapa en el equipo. Tú ya habías vivido lo que era estar con Noel en Gaming House conviviendo, aunque fue solamente para una bootcamp. Ahora estáis allí durante, supongo que toda la temporada otra vez. Al menos de Challenger, ¿cómo ha sido tu reencuentro con la Gaming House? ¿Cómo ha sido el reengancharte al proyecto de Teameretics? Bueno, a ver, fue muy breve lo de la Gaming House y también el trabajar con Noel. O sea, yo, pues, creo que nos ficharon en un julio, que fue cuando paró la primera mitad de la Natinash, de la Season 1. Y, pues, eso, lo que he trabajado con Noel fue un mes antes de las finales y, pues, el reengancharme, pues, no sé, nada del otro mundo normal. Y bueno, hablando de esa primera etapa... Ya conocía a Noel y eso, que ya conocía a Noel y sabía cómo trabajaba también. Entonces, pues, entro ya con una base que tenía. Te voy a preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Qué crees que falló en ese Teameretics en el que compartiste tiempo con Noel y que no acabó ganando las Payne Nationals? Bueno, yo pienso que fue un día malo que tuvimos. Fue un día en el que Existen nos pasó por encima. Pero yo sé que el equipo no jugó a lo que sabemos jugar en aquel entonces. Yo creo que pudo un poco todo, ¿no? Los nervios. O sea, también competir por la mañana, que recién levantados y todo eso. Bueno, no recién levantados, pero ya me entiendes. Y pues eso, no sé, fue un equipo que era totalmente diferente a lo que venían de venir las screens y demás. Pero bueno, ya ha pasado. Hablando de diferencias, ¿qué diferencias crees que había entre ese proyecto y el actual Teameretics? A ver, este es un equipo más desarrollado, sin duda. Tiene mucho trabajo ya detrás. Y bueno, yo la verdad que cuando me uní a ellos, pues yo que sé, era tres meses antes de las finales. O sea, mi periodo fue corto. Ya vienen con una base y demás, pero en plan estrategias y poco más. O sea, lo que viene a ser un equipo. Pero aquí en este nuevo Eretis, pues, está mucho marcado la comunicación. También hay estrategias, obviamente, como en todos los equipos. Apoyo con el compañero. Todo está muy englobado en... Pues eso, o sea, que hay mucho trabajo detrás en este equipo. ¿Y qué has cambiado tú con respecto al Illusionist de la primera etapa de Teameretics y esta segunda etapa? ¿Ahora que vuelves? Pues no sabría decirte la verdad. O sea, a ver, el anterior Illusionist, pues yo que sé. Pues no sé, la verdad, no sabría decirte. A ver, has cambiado mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando jugabas en Team Queso, que te veía jugar prácticamente de ancla. Muchas veces. Estás jugando muchas veces con Smoke. Ahora ya, el Smoke, creo que lo has vendido en la cuenta. Ah, bueno. Sí, o sea, a ver, tampoco juego a Smoke en Team Queso del todo. O sea, igual era alguna ronda que otra que se necesitase. Alguna... X ronda, ¿sabes? Pero, a ver, lo que viene a ser yo, como en Team Queso y tanto de Neretis, pues yo jugaba de Roamer, ¿sabes? Yo era Roamer y en Vodafone Giants también. Yo spameaba el Jager, spameaba Vigil, bueno, lo que se necesitase. Pero esos eran mis personajes que más usaba, ¿sabes? El Jager, Vigil, personajes de fragueo. Ahora aquí en Neretis, pues lo que más uso es lo que se necesita. Es decir, me verás mucho con el mute, me verás mucho con el kite, me verás mucho con lo que se necesite en cierta ronda, ¿sabes? O sea, soy un poco el que varia a los personajes ahora mismo. Estás jugando un poco de todo, ¿no? Un poco lo que estaba haciendo Hooker la temporada pasada, al menos en defensa, ¿no? De jugar ahí con mute y ese tipo de personajes. Pero tú en el aspecto, por ejemplo, mental o cómo afrontas las rondas, ¿no crees que has cambiado mucho con respecto a ese hilo de la primera temporada? ¿Crees que no él se ha encontrado con el mismo jugador que se fue de Neretis? Pues no lo sé, eso se lo tendría que preguntar a él. No sé dónde está la verdad, pero... ¿En qué eso? Supongo que sí, habré cambiado, ¿no? O sea, siempre se cambia... Pues, hombre, esperemos que a mejor, ¿no? Pero eso, sí. O sea, siempre se cambia. O sea, ahí hay un paso. Bueno, ya has hablado de Noel. ¿Cómo definirías a Noel como entrenador? Bueno, a veces es un poco toca pelotas, pero es buen entrenador, muy buen entrenador. Es exigente, ¿no? Es muy exigente, sí. Y eso está bien. Hay que exigir para sacar todo el potencial de un jugador. ¿Y diferencias entre Noel y otros entrenadores que hayas tenido? Porque has estado... ¿En qué eso estuviste con Muifran, si no me equivoco? Con Naki también estuvo un periodo de entrenador. Y con Dream, ¿no? Y aparte de Noel. Sí. ¿Diferencias que veas entre diferentes entrenadores? Ah, no quiero entrar en detalles ahí. Cada uno es como es y yo respeto a cada uno como trabaja, ¿no? No voy a entrar en detalles. Mejor vale, 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 como quieras. Pero he acabado contento con cada uno de ellos. Ahí sí que te puedo decir eso. Ok. Aunque Noel ahora mismo estoy actualmente con él. Sigo trabajando con él. Como habías dicho, he acabado. Claro, te has rayado, ¿no? Diciendo, oye, que no, que sigo ahí, ¿no? Que sigo trabajando. Hablando de la Challenger, ¿cómo ves al equipo dentro de la Challenger League en el global? Luego te pregunto por el grupo, pero ¿cómo ves al equipo dentro de la Challenger League con los 10 equipos que hay actualmente? ¿No eran 12? Eso, 12, perdón. Te he dicho 10. Estaba pensando en la European League. 12, 12. A ver, pues siempre están los favoritos, como por ejemplo puede ser M&M. Bueno, M&M, perdona. No M&M. También Lowland Lions, que, bueno, han hecho cambios también. Penta, que también es uno de los favoritos. Pero la verdad es que viendo las screens y demás, pues durante todo lo que he estado compitiendo, ya sea el año pasado o este, a ver, cualquiera es ganable, o sea, y ya te digo yo que el nivel tampoco está por un escalón encima, ¿sabes? O sea, el que tenga el día, el que se prepare mejor el partido y demás, pues se puede llevar el partido y la victoria, ¿no? O sea, al fin y al cabo yo creo que el nivel está muy parejo y esa es la emoción que tiene esta season, la Challenger, que el nivel está muy parejo. Salvo con Bicayne, ¿no? A lo mejor. A lo mejor Bicayne. Bueno, no sé, supongo que habrá sido un mal partido de ellos, pero... Ánimo. Que te estaba poniendo Villordo por el chat, di que Bicayne son favoritos. A pasar como primeros de grupo. Te ponía por el chat Villordo, quería simplemente recogerlo. Y ahora pensando en tu grupo, ¿cómo veis tu grupo? ¿Creéis que es fácil pasar? ¿Podéis estar arriba? ¿Cómo os veis? A ver, pasar, sí. Yo creo que vamos a pasar. Hombre, si no, cojones, ¿no? Pero eso, es un grupo difícil. Hay equipos como, por ejemplo, los rusos Winstrike, ¿qué más eran? A ver, es que ahora no me acuerdo. Lola Lions, Mako... Mako ya hemos jugado contra ellos. Fedora y vosotros, ¿no? Fedora y nosotros, vale, sí, Fedora. Ah, y Granit, me falta. Granit, Fedora, que son Divizum, si no me equivoco. Bueno, sí, un grupo difícil, normal. O sea, que cualquiera se puede llevar la jornada, dependiendo de la semana que tenga, y cómo se prepara el partido. Y pues eso. Sí, está bien. ¿Cómo os visteis en el debut contra Mako? Porque la verdad que parecía que os pedíais llevar el partido, hubo momentos también de duda, pero al final es empate. ¿Cómo os visteis y cómo valoras ese empate? Bueno, como dije en mi tuit, pues sabor agridulce por el partido. Un partido que la podíamos haber ganado de mil maneras, porque si os lo habéis visto, fueron muchas dropeadas. Y esas dropeadas, pues vinieron de, bueno, un poquito los nervios, malentendimientos al momento, porque se generaba mucha... O sea, había confusión en la comunicación también un poco, y pues eso fue lo que determinó el resultado, ¿no? En plan, hubo dos rondas en lobby en las que quedamos 5 para 3 y las dropeamos. O sea, no nos entendimos en aquel momento, y bueno, eso ya todo está hablado, lo hemos mirado y... Y bueno, espero que no vuelva a pasar, ¿no? O sea, rondas así regaladas, también como el 5 para 2 en CEO, no se pueden dropear. Ahora este viernes os enfrentáis a Lowland Lions, ¿crees que es uno de los rivales más fuertes del grupo? ¿Cuánto de importante es ese partido? Cada partido es importante porque si no ganas todos los partidos... Bueno, al fin y al cabo tienes que ganar a todos para subir a Pro League, ¿no? Entonces cada partido es importante y eso es lo que cuenta cada semana, pues es un rival diferente y hay que tener las mismas ganas en cualquiera de ellos. Antes de pasar al siguiente tema, preguntaban por el chat que si estás bien, que te veas muy triste, que te dan en la casa, que estás muy apagado. Preguntan. Estoy bien, me cuidan bien. Te han dado el GFuel caducado y han hecho el efecto inverso y te has quedado muy tranquilo. No, 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 no suelo tomar mucho GFuel, la verdad. No, hombre, no, di que está buenísimo. Eso sí que no. Siguiente tema. Ahora te vas a poner en modo Marina Yers. Si estás mal, si estás secuestrado, guiña dos veces el ojo. Si te han secuestrado, si estás mal en la casa, guiña dos veces el ojo. Lo entenderemos. Seguimos con la entrevista. Dice Villardo que has mirado para el lado como si te estuviesen obligando. Que no, hombre, que no, no seas cabrones. Joder, que Ilu en las entrevistas se pone serio. Ilu en las entrevistas no. Yo la he entrevistado más veces y Ilu en las entrevistas es otro. Fuera de entrevistas, igual me estoy insultando aquí a... Me estoy insultando y me estoy diciendo que no me llames Kevin, tío. No me llames Kevin. No me gusta que me llames Kevin. No, a ver, es que yo tema entrevistas, ya sabes que... Sí, sí, te he entrevistado más veces, que te pones serio. Suelo evitarlas también. O sea, no me gustan mucho las entrevistas, pero yo qué sé, esto es tema de trabajo, ¿no? O sea, tengo que hacerlo. Tranqui, tranqui, tranqui. La hacemos corta y así queda más compacto y te molesto menos. Siguiente pregunta. Tema Drone Cup, que es la siguiente competición a nivel en España. ¿Qué nivel esperas en esa Drone Cup? Pues no lo sé, la verdad, porque no hay equipos de momento. O sea, vale, sí hay algunos. Está Movistar, está los de Loteros. ¿Qué más? Está Loteros, está Flamengo, que todavía no tiene el roster completo anunciado. Movistar Raiders, vosotros, Loteros y los que vienen de la Championship, que algunos tienen que hacer cambios porque tenían menores, otros han cambiado. O sea, que realmente no se sabe nada. Pero, ¿qué nivel ves en la comunidad ahora con tanto disband, con tanta retirada y demás? A ver, hay jugadores buenillos que, bueno, pues están Free Island ahora mismo. O sea, se pueden hacer, puede haber repescas por ahí y demás. Pero no sé, el nivel ahora mismo es que solo está como equipos completos Loteros y Raiders. O sea, bueno, el nivel está ahí. La última vez que se jugó a una Drone Cup ha aparecido gente como Villordo, como todo el equipo de este año de Wizards. No sé, tú que más o menos conoces a gente de la comunidad y tal. ¿Crees que alguno de ellos, algún jugador que esté por ahí a punto de dar la sorpresa, puede aparecer algún nuevo talento, algún nombre que tengas tú en la cabeza? Sí, o sea, eso siempre. Hay jugadores por ahí que igual ahora mismo no los conoces, pero se hacen un equipillo de la Drone Cup, uno destaca. Pues el que destaca, pues obviamente, pues como se retransmite el partido, la gente lo ve y pues de ahí el fichar al jugador, ¿no? En plan para un equipo más de categoría. En este caso, pues lo que tú dices, lo de Villordo que estuvo con los de Arctic, si no me equivoco, que al principio pues era un grupo que no se les conocía. Y bueno, y dieron un buen papel en la Drone Cup y pues eso, Movistar fichó a Villordo. O sea, te pongo el ejemplo que tú me has puesto, ¿sabes? ¿Pero crees que algún equipo de estos del QL o de la Champions si puede dar la sorpresa? ¿O crees que el nivel de Nationals o de los equipos que quedan de Nationals está mucho más arriba que el del resto? ¿Te soy sincero? Sí, 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 claro. No me he visto casi en ningún partido de la CCS. Simplemente me metía en uno de ellos que era el de Fireboy para vacilar a Ferrandis y poco más. Pero es que ya te digo, no me he visto los partidos. Ok, no hay problema. Bueno, te iba a preguntar que si crees que, o sea, sé que no has visto la Champions, pero ¿crees que está bien que una competición como la Drone Cup dé paso a la Spain Nationals? Pues ahora mismo sí, ¿no? En plan, está muy reducido. O sea, no hay casi equipos en la Liga porque han hecho muchos disbuns. Entonces, pues sí, estaría bien que el premiado de la Drone Cup se llevase una plaza. O sea, lo tiene ganado, ¿no? ¿Y ya de cara a tu equipo os veis ganando la Drone Cup? ¿O creéis que no va a ser vuestra competición? Claro, claro que ganaremos la Drone Cup. O sea, que ganáis la Drone Cup y llegáis a European League o no. Titular, ¿llegáis a European League este año o no? Eh, sí, llegaremos. Dice Curi que sí. Curi, ¿pero Curi va a ganar FPL o no? ¿Qué es lo que preocupa el 90% de España ahora mismo? ¿Vas a ganar FPL, Curi? ¿Vas a ganar FPL? Ah, acaba mañana, ya no le da tiempo. ¿No le da tiempo? Pues nada, pues ya está. Claro que sí ponía por el chat, nada, se confía, se confía. Ilú, no te quiero molestar más, si quieres entrevistas no te gustan, ¿algún mensaje que lanzarán a los fans ahora como ya jugadores de Team Eletics? Pues... La última vez que te hice esta pregunta no acabo bien, ¿eh? ¿Recuerdas, no? La última vez que te hice esta pregunta me dijiste, bueno, sí, que gracias. Sí, iba a hacer la broma esa, pero no voy a hacerla por segunda, a ver. Pues eso, a todos aquellos que siempre me habéis estado apoyando, ya sea en Team Queso, Eletics, Vodafone, ahora en Eletics, a los que estáis ahí siempre, que muchas gracias. La verdad es que es mucho el apoyo que recibo y no sé si me lo merezco o no, pero es gracias a todos los que estáis ahí. Y nada, que nos vemos el viernes que viene, bueno, este viernes en el partido contra los Land Lions. Seguro que sí, que va a estar todo el mundo ahí obviamente apoyando al equipo. Y a ti, gracias, Silu, por la entrevista, que sé que para ti no es lo más fácil del mundo de tu trabajo. Y espero que el viernes, en la parte que sí que se te da muy bien de tu trabajo, lo hagas espectacular, mucha suerte. Y espero veros dentro de la European League. Gracias a ti, Polo. Buenas noches. Gracias, que bien, tío. Abrazo. Adiós. Al final, yo qué sé. Hay jugadores a los que les dejas hablar aquí una hora y hablan tres. Y Lu, le gustan entrevistas cortitas, hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo fácil. Hay que hacerlo fácil. Sé que queríais que esto durase dos horas, pero es que al final no quiero tampoco yo aquí incomodar a Lu. Gracias a Ilu por la entrevista, gracias también a todo Team Eletics por hacer lo posible, gracias a Curi por su aparición estelar. ¿Curi puede ser que cada día esté más sexy? ¿Puede ser que Curi cada día esté más sexy? Le he visto muy fino, eh. Ilu parece... Ilu, no. Curi parece que lleva el filtro este de machote, de la barbella pronunciada. Curi está culiable. Y también, si son los hijos de puta, eh, los del chat. O sea, especialmente los compañeros de equipo de Ilu, que se ha estado por ahí, eh, Fabs, se ha estado por ahí Sake, eh, troleando, diciendo ¿qué le pasa? Está muy serio, joder, tío. Eh, no toda la gente se puede comer la cámara como se la come Sake. Eh, cabrón. Eh, queremos aquí que todo el mundo sea aquí una estrella. Eh, vaya, vaya gente, vaya equipo. Tiene que ser esa casa, tío. Tiene que ser esa casa, es una locura. Eh, yo si algún día paso a ser entrenador, quiero ser entrenador de Team Eletics, tío. Solamente por, solamente por convivir allí. Solamente por convivir allí. Eh, nada chicos, eh, hasta aquí la entrevista cortita, simplemente para, para hablar un poco con un nuevo fichaje de Team Eletics. Sé que ha sido cortita, espero que no os haya decepcionado, espero que os haya gustado. Habrá más. Couto pedía entrevista por ahí, se la puedo hacer a Couto, no hay problema. Eh, ahora como jugador retirado en proceso de retirada, en proceso de vuelta, no sé exactamente en qué, en qué proceso está ahora mismo, eh, Couto. Pero, no sé, si quiere, ya sabéis, cualquiera persona de la comunidad que quiera venir aquí a hablar un rato, pues que, que es que se vengan. Más corta que tu pelo, no, hombre. Tampoco tanto, ha durado como unos 20 minutos, media hora. Yo qué sé, tampoco hace falta que todas duren dos horas. No, se preocupen. Ojalá que Couto volviera, pone Jakes. Mi entrevista para dentro de una o dos semanas. Hostia. Eh, a Wesker, traemos a Wesker. Traemos a Wesker. Wesker, ¿te vienes? A Couto no le diseñó buenas tardes. Eh, no, en verdad, en verdad hay muchos jugadores con los que me llevo muy bien y nunca le digo, hacer entrevista no sé exactamente por qué. Por ejemplo, a Juanpa le podríamos traer. Juanpa está aquí. Hombre, Juanpa es cierto que desde que está en Riders viene menos. Yo no sé si es el hecho de que me pongo la camiseta de Team Eretix últimamente mucho o algo, pero Juanpa desde que está en Riders viene menos. Las cosas como son. Eh, tú pidesles permisos a Spirit y yo voy. Ya, pero es que Spirit es una persona muy ocupada. Le falta humildad a este chaval. Ah, Villordo. Villordo es que me va a trolear en la entrevista, toda la entrevista y un poco más. Estoy cenando, si me deja mi padre Wesker voy. No, ahora no, ahora no, otro día, otro día. Déjame prepararlo, anunciarlo y esas cosas y hablar con los clubs. Eh, con tranquilidad, con tranquilidad. Barbayordo. Eh, una entrevista a mí. Una entrevista a Ro. Claro, no estaría mal. No, y no cojones. No, no, yo hablo con Riders y le hacemos entrevista a Juanpaulo. Eh, espérate, vamos a hacer un... Vamos a hacer... Voy a crear... Voy a dividir a Movistar Riders. Voy a dividir a Movistar Riders. Eh... Voy a hacer una encuesta. Voy a dividir a Movistar Riders. Eh... Aquí me estoy dejando. Vale. Hago entrevista. ¿A quién preferís de Riders en entrevista? Están todos, eh. Los cinco. Lo de grande y dobles es grande. Porque la gente que dice que le llaman dobles es porque es el doble de una ventana. Entonces, si es un doble de la ventana es por grande. Con lo cual, tiene que ser grande. Si no me votáis a mí, os bajáis del bus. Yo no voy a votar, eh. Yo no voy a votar. Yo no puedo elegir. Yo no puedo elegir. Yo no puedo elegir. Ah, Esti. No, no. Esti es de Fanatic. Esti es de Fanatic. Esti entra en otra categoría diferente. Está peleada la cosa. Es verdad, eh. La leyenda Villordo contra el Papa Wesker. Eh... Pues nada. Villordo abandona el equipo. Villordo no va a jugar más con Movistar Riders. Polo vota Wesker 200%. Os puedo compartir pantalla y veis que no, eh. O sea, no tengo ningún tipo de problema. No he votado. No he votado, como ven. No he votado. ¿Veis? Está disponible. No he votado. No he votado, no he votado. Os comparto. No he votado. Así que ahí estamos. Yo no voto. Yo me mantengo no beligerante en este conflicto. Espérate, voy a dejar que se vea el logo y que se vea menos mi puta cara de mierda. Villordo lo decía de broma y ahora va a ser verdad la entrevista. Pues Villordo va a ganar, eh. Villordo va a ganar. Los que seguíamos a Gbox, votaremos a Wesker. Los OG de la comunidad. Yo quiero entrevista doble, pollordo y el señor mayor. Entrevista doble. Esta V me duele más que la que nos hizo Ilu. Eh, es verdad. Ilu ha dejado titulares, eh. Ilu ha dejado titulares. Cosas que no eran públicas. Que lo tenía hecho con riders y le llamó Noel a filas. Y no pudo decir otra cosa que no fuera que sí. Titularazo, eh. Titular. El de la entrevista, eh. Habrá que ponerlo ahí en grande en el... En la portada de YouTube, ¿no? Lo tenía hecho con riders, pero me llamó Noel. Podría ser el titular. Bueno, ¿qué os ha parecido la entrevista? Sé que ha sido corta. Sé que... Sé que esperabais más, pero... Eh, Juanpa, eh... Juanpa, tú no te quejes que te sirve. O sea, el madrino ficha a Mbappé y se queda Borja Mayoral. O sea, Juanpa, a ti te viene puta madre. No te quejes. Que estabas ahí en la nada. En un neymer. Eras un noname. Nunca mejor dicho. Estuvo bien, me sirve. Ya, bueno. Estuvo, me sirve. Estuvo, me sirve. Estuvo, me sirve. Pones el letrero de exclusiva. Pero, cabrones, dejad de votarme a mí. Hostia, no me compares con Borja Mayoral. No, hombre. Dime, Rodrigo. No, 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 no. Borja Mayoral, tío. Del Castilla. Full humilde. Full humilde. Te acabo de llamar Borja Mayoral. Que no, hombre. Que Borja Mayoral es un buen jugador, tío. Podría haber llamado Mariano, pero... Eso ha dolido. Perdón, perdón, perdón. Va a ganar Villordo, eh. 60% de los votos. ¿Cómo sois, eh? Nah, si hacemos entrevista hay que haces a la... O a... A ver. Villordo no tiene caso, ¿no? O sea... Villordo... Ya es una estrella. Villordo, como él dice, ya es una leyenda.